Hola a todos, volvemos a ver cómo automatizar en Reaper. Antes que nada, ¿qué es automatizar? Automatizar es cuando le decimos a nuestra estación de audio digital, en este caso Reaper, que cambie algún parámetro en algún momento del proyecto, para que lo haga de forma automática. Por ejemplo, podemos usar la automatización para cambiar el volumen de una pista, solo en una sección del proyecto. También podemos usar la automatización para activar un efecto en alguna sección determinada. Y así mucho más. Empecemos viendo cómo automatizar el volumen, que es algo muy común. Yo acá tengo un proyecto de prueba, que tengo 3 pistas. Y empecemos escuchando cómo suena esto. El volumen de la pista del piano, solamente en esta sección, y bajar un poco el volumen. Puedo hacerlo usando la automatización. Voy a activar esta pista en modo solo, y voy a ir al botón de Trim, y voy a activar la envolvente del volumen. Cierro esta ventana. Y ahora, escuchemos antes de cambiar la envolvente, escuchemos cómo suena en esta sección solamente el piano. Cierro esta ventana. Entonces, de momento tenemos la envolvente, que es una línea recta, porque no hay ningún cambio. Y ahora voy a agregar unos puntos en esta envolvente, para bajar el volumen en esta sección. Para esto voy a hacer Shift y click, y voy agregando puntos. Agrego primero 2 antes de la sección y 2 después. Y de esta forma, puedo arrastrar esta parte y bajar el volumen solo en esta sección. Escuchemos cómo suena ahora... Entonces, de esta forma, puedo cambiar el volumen solo en una parte. Además de automatizar el volumen en alguna pista, también lo puedo usar de forma global, usando la Pista Master. Veamos cómo es esto. Voy a desactivar primero el solo de esta pista, y voy a ir a Ver... Pista Master... Y acá tenemos la Pista Master, que tiene el botón de Trim también. Entonces voy a apretar este botón de Trim. Y voy a activar la envolvente del volumen. La activo y cierro la ventana. Y ven que acá tenemos también esta línea verde, que de momento es una línea recta. Voy a agregar un Fade In y un Fade Out de ejemplo. Entonces voy a agregar un punto acá, con Shift y click. Y voy a agregar 2 puntos hasta el final. Y voy a bajar este punto final. Y voy a bajar este punto inicial. Ahora escuchemos cómo suena con el Fade In y con el Fade Out. Entonces, de esta forma podemos agregar un Fade In o un Fade Out. de forma fácil, usando la automatización. Además de automatizar el volumen, también podemos automatizar otros parámetros, por ejemplo, el paneo. Voy a hacer esto con esta segunda pista, con el cello. Voy a activar el solo de esta pista. Y ahora escuchemos un poco como suena solamente este cello. Y ahora escuchemos un poco como suena a la automatización. Bien, entonces ahora con la automatización, vamos a cambiar el paneo en el tiempo. Voy a ir al botón de Trim, y voy a activar la envolvente de Panorama, que controla el paneo. De momento, como ven, es una línea recta. Y ahora en vez de dibujar con el mouse, agregando puntos como hice antes, voy a automatizarla grabando. Para esto voy a ir al botón que dice armar para grabación. Y voy a cambiar el modo de automatización de la pista, en vez de Trim Lectura o Trim Read, si lo tienen en inglés, que es el modo por defecto. Voy a usar el modo de escritura, que si lo tienen en inglés, sería Write. Entonces activo este modo. Y ahora el botón, este que tenemos acá, está en rojo. Entonces está listo para grabar la automatización. Voy a reproducir esta pista, y entonces voy a ir cambiando con el botón el paneo. Y se va a grabar en la línea. Y ahora después de grabar, hay que desactivar el modo de escritura, si no va a volver a grabar arriba. Entonces clic derecho acá, y volvemos al de Trim Lectura. Entonces de esta forma, podemos grabar la automatización de forma fácil, usando este botón. Además de controlar el volumen o el paneo, también podemos controlar los efectos de una pista. Hagamos esto con esta pista de abajo. Voy a desactivar el solo del Cielo, y voy a activar el solo de esta tercera pista. Escuchemos como suena primero esto así. Y igual, la música es... Bien. Entonces, por ejemplo si quiero agregar un efecto en el medio, digamos un ecualizador, Vamos a hacerlo usando la automatización. Voy a ir primero a los efectos y voy a agregar el Rea de Q, que es un ecualizador muy fácil de usar. Y voy a agregar en la primera banda un filtro de paso alto y voy a aumentar esta frecuencia si se nota bien este efecto. Escuchemos como suena ahora con este efecto. Se nota bien el ecualizador y ahora voy a cerrar esta ventana y voy a activar en el botón de Trim la envolvente de desactivar del efecto. Ven que acá tenemos todas las envolventes que podemos controlar del Rea de Q. Entonces acá tenemos el que dice desactivar, que si lo tienen en inglés va a decir Bypass. Entonces lo activo y cierro esta ventana. Y ahora tenemos esta línea que no cambia nunca de momento, entonces yo voy a agregar dos puntos, uno acá y otro al final de la sección. Y voy a bajar esta parte. Entonces al principio el ecualizador va a estar desactivado, después activado y por último desactivado de vuelta. Escuchemos esto... Escuchemos esto... Entonces ahí se activó solamente el ecualizador en esta sección. Un poco de manera brusca porque aparece de golpe. Si queremos que aparezca un poco más suavemente, podemos hacerlo de otra manera. Voy a desactivar esta envolvente que agregué y voy a agregar otra envolvente, la que dice Wet del Rea de Q. Y voy a cerrar esta ventana. Y ahora con esta envolvente podemos controlar mejor cuánto se agrega del efecto. Entonces voy a agregar un punto acá, otro punto acá y otro punto al final. Y voy a bajar el primer punto y voy a bajar el último punto. Bien, y antes de escuchar primero activemos el efecto, si no, no se va a escuchar. Entonces de esta forma podemos ir agregando un efecto sin que sea de forma tan brusca. También podemos cambiar la forma de esta línea entre estos puntos. De momento es una forma lineal. Si selecciono estos dos puntos usando click derecho y después voy otra vez click derecho. Y voy a donde dice Forma para los puntos seleccionados, ven que dice Lineal. Tenemos otras opciones para elegir, por ejemplo Campana, Cuadrado, Final Rápido. Por ejemplo, si elijo esta, ahí cambia. También podría cambiarla del final. Por ejemplo, Comienzo Rápido. O alguna otra. Final Rápido, ven ahí como cambia. Entonces tenemos distintas formas para ir cambiando la envolvente. Además de cambiar la línea, también podemos quitar puntos de la envolvente. Usando Alt más click. Por último, también podemos controlar los envíos usando la automatización. Por ejemplo, yo tengo acá en esta segunda pista, un envío hacia la pista número 4. Vamos a las opciones de roteo y ven que dice Envío a pista 4, Reverb. Que esta última pista solamente tiene un efecto de reverberación, el Old School Verb. Voy a cerrar esto. Entonces de momento tiene un efecto de Reverb con un envío. Y si yo quiero controlarlo para agregar más Reverb o menos Reverb en algún momento, puedo usar la automatización. Voy a desactivar el solo de esta pista y activar el solo del Cello. Y voy a desactivar el panorama que agregue antes. Y ahora voy a ir a donde dice Trim. Y ven que acá tenemos las opciones de envolventes del envío. A la pista Reverb, este es el primero que dice Volumen, después Panorama y Mute. Yo voy a usar el de Volumen. Y cierro esta ventana. Y entonces de esta forma puedo controlar que tanto Reverb se le agrega al Cello. Agrego unos puntos. Acá aumento. Y acá voy a bajar. Esto corre un poco más. Escuchemos como suena esto. Entonces de esta manera puedo controlar un envío usando la automatización. Y eso es todo por hoy. Si les gustó el video, no se olviden de dejar un Me Gusta y de compartir el video con todos sus amigos. Y si les gustan los tutoriales que hablo de Reaper, no se olviden de suscribirse al canal. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias!